El arte se mueve y la cultura florece Rusia, Canadá, Bosnia, India, China, Eslovenia, Francia, Colombia México y Sinaloa los recibirán con alegría Aquí hay algo de todos Festival Cultural Puro Sinaloa 2018 Tenemos eventos muy importantes, Día de Muertos Tenemos con nosotros al director de la institución de Sepultura, Papi Ramírez Quien nos viene a acompañar para esta institución Nos acompañan también los artistas Dio Zelda González, Manuela Dencaste, Rafael Lacamacho Cecilia García Morales Entre otros que vamos a fusionar en este proyecto Bueno, Día de Muertos en México es único y original Proviene de raíces prehispánicas, españolas, mestizas Mezcladas a través del arte y la tradición El grabado en madera o silografía Ha estado unido a esta celebración Desde las famosas calaveritas de José Guadalupe Posada Siendo la Catrina un ícono Que nos representa nacional e internacionalmente Para continuar con esta tradición En 2017 se presentó un proyecto Que continúa la relación entre el grabado y la muertos Y se obtuvieron recursos federales Como proyecto de capacitación de silografía Se imprimieron 23 pendones Como estos que están ustedes viendo aquí Y bueno, se enviaron a varias ciudades Entre ellas a Day of the Dead Procession En San Francisco, California Y la celebración del Día de los Muertos en La Peña Latino Arts Organization en Austin, Texas Muchas de estas actividades se realizaron el año pasado Con artistas de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis Y debido a su éxito mediático Y a su alto impacto social Este año el Instituto Sinaloense de Cultura Pudo obtener más recursos para la continuidad Entonces esto que vamos a ver Es precisamente la continuidad de este proyecto Este año se realizó con otras ciudades De Trópico Sur Sinaloenses Como dos artistas de Concordia Dos artistas de Escuinapa Cinco de Rosario y nueve de Mazatlán Participaron Alfonso Espinosa Y Arturo Ornelas de Concordia Jesús Aguilar de Escuinapa Carlos Pulido José Zabá Mario Tirado Manuel Ravelo Y José Ignacio Manjarres de Rosario Manuel Alincaster Rafaela Camacho Marisol Galván Rofelda González Juniva Ibarra Cecilia García Morales Y Cecilia Sánchez Duarte de Mazatlán Este año Tenemos también Otro agregado Que son La incorporación A este proyecto De artistas de arte contemporáneo Que realizaron instalaciones Y mapping Como Eduardo Esparza Manuel Velázquez Carlot Renato González Bucú Y Scarlett Nordal Esto lo vamos a ver A las ocho de la noche Tanto en el árbol Como en una instalación De forma de caracol Que esté en el patio Estas instalaciones Pueden ser vistas Como una versión Contemporánea De las ofrendas Pero también Como una reflexión Tridimensional Visual, auditiva Y plástica De la muerte Creada con las técnicas Y contenidos De cada artista Esta es una experiencia Nueva en nuestra propuesta Y seguimos celebrando Día de muertos En Mazatlán Y bueno Ahora le paso la voz A nuestro director Papi Ramírez A través de los grabados De la plancha Que se utilizó Para poder generar Estas imágenes Se trata De una técnica Muy Muy Básica Muy rudimentaria Tal vez La primera experiencia Que se tuvo A través del arte Fue de esta manera Del arte visual Creo que es una técnica Que debemos recuperar Que debemos mantener Y sobre todo Cuando se trata De esta conmemoración Del día de muertos Se trata finalmente De una de las tradiciones Más longevas Que tiene nuestro país Pero no por ello Menos activa Menos viva Menos importante Esta tradicional Y muy particular manera Que tiene el mexicano De encarar a la muerte De enfrentarse a ella Cara a cara De reírse con ella De reírse de ella De no tener Tanta solemnidad Como sucede En otros países Que hasta Se le cierre Un poco de temor El caso de mexicano Es creo que Una de las características Que más lo diferencia Del resto de los países Del mundo Es esta manera En cómo Conmemora Y recuerda Al mismo tiempo A aquellos Que nos han adelantado En el camino Esta Toda esta conmemoración Que se lleva a cabo A nivel nacional Y que en el norte Tiene Es de épocas Más recientes Esta es una tradición Que básicamente Se ha mantenido En el sur del país Sin embargo No son menos Los esfuerzos Que se han hecho En la parte norte Del país Tal vez tendrán Unos 30 años Un poco más Conmemorándose Y compartiendo Y esto lo digo Con toda honestidad Estos días Con otras tradiciones De otros países Que no deben Tampoco De causarnos Tanto resquemor Simplemente se trata De otras Culturas Que interceden Que interactúan Con la nuestra Pero finalmente Las autoridades Especialmente nosotros Que nos dedicamos A la promoción artística Tenemos que Sostener Mantener Y preservar Las nuestras Las mexicanas Como es el caso Del Día de Muertos Felicito a los artistas Participantes Especialmente A quienes hoy Nos acompañan Que puedan Tener Creo que es Un acto De valentía También El poder Mostrar su trabajo El poder Exhibirse El poder Dar Un Cuenta De lo que ustedes De la manera En como ustedes Perciben el mundo A través de sus obras Y que los demás Tengamos la oportunidad De poderlas apreciar De poderlas Valorar Y poderlas disfrutar Esta es una Una actividad Que se lleva a cabo La segunda ocasión De que se lleva a cabo Este trabajo De grabado Y además Pues Como el arte No tiene límites Pues afortunadamente También podremos Ver las otras propuestas Como las Más contemporáneas Que se van a presentar En el patio Un poco más tarde Y Con ello También sumarnos Al esfuerzo Que lleva a cabo El ayuntamiento De Mazatlán De toda esta Conmemoración Del desfile Todo lo que incluye Esta jornada Que nos Les digo Nos es muy particular Y que especialmente La comunidad extranjera Que es muy importante En Mazatlán También disfruta Con nosotros Pues es un placer Para mí Considerar A partir de hoy Formalmente inaugurada Esta exposición Tierra Ceniza Espero que la disfruten Y que nos acompañen Todos en esta jornada Muchas gracias Aplausos